Los 365 días del año, el voluntariado de la Cruz Roja Colombiana lo da todo en su labor altruista para ayudar a quien más lo necesita, impactando positivamente la vida de muchas personas. En cada servicio, actividad o misión institucional, nuestros voluntarios, con la pasión y amor que los caracteriza, entregan su tiempo, talento, experiencia y conocimiento para cuando se requiera salvar vidas en medio de las diferentes emergencias que se puedan presentar. Y otras, para entregar a nuestras comunidades un mensaje de transformación para sus vidas, inspirándolas a mejorar mediante nuestra acción humanitaria. Gracias al voluntariado por sensibilizar sobre los riesgos a los que se exponen las comunidades cuando ingresan al río Cauca. Gracias por fortalecer las capacidades de nuestras comunidades, enseñando salud y primeros auxilios comunitarios. Gracias por las actividades de prevención que hacemos sobre factores de riesgo en temas como el dengue, zika y chikungunya. Gracias por orientar y acompañar a las comunidades en rutas de atención para personas desplazadas. Gracias por apoyar en actividades administrativas. Gracias por su constancia en los entrenamientos de preparación, formación y capacitación ante emergencias y ante actividades comunitarias. Gracias por hacer presencia en los alistamientos, disponibilidades y atención de emergencias del 2019. Gracias por aliviar la soledad, por dar una sonrisa y por brindar alegría a muchas personas. Felicidades y gracias de todo corazón por permitir que la Cruz Roja Colombiana sea el medio por el cual ayudas a otras personas. Tu pasión, disposición, compromiso y perseverancia son motivos de alegría para todos los que hacemos parte de esta organización. Gracias por aportar tu mejor esfuerzo, por darlo todo sin esperar nada a cambio y felicidades por ser el corazón de algo tan grande. Cruz Roja Colombiana, seccional Valle del Cauca, socorrismo en acción humanitaria. Somos hombres y mujeres que entregan el corazón, que por construir sonrisas llevan en su mano amor. Somos jóvenes y niños que van sembrando la paz, que en medio de la tormenta te hacen reír y cantar. Y aunque somos diferentes tenemos una misión que nos unirá por siempre aquí o en otra nación. Uniremos nuestras manos y cada vez somos más, que trabajan en equipo mostrando nuestra unidad. Romo o azul, con lluvia o sol, con esta hermosa Cruz Roja se viste mi corazón. Somos Terellano, silva y montaña, soy voluntario y la humanidad le llama, somos andinos y del Caribe. Para servir al mundo entero es que se vive, somos pacífico de corazón. Nos abrazamos por una bella misión, no importa edad, raza o color. Ser voluntario en la Cruz Roja es lo mejor, es mi pasión, de corazón, y es mi misión. Presente siempre estaremos en el campo o la ciudad, aliviando el sufrimiento, promoviendo la equidad, fieles a nuestros principios de entregar sin esperar, previniendo la violencia y la vida a preservar. No importa si nos vestimos de azul, blanco o de gris, voluntarios somos todos a la hora de servir. Somos una sola fuerza bajo este cielo azul, como yo cuento contigo, conmigo así cuentas tú, rojo o azul. Con lluvia o sol, con esa hermosa Cruz Roja se viste mi corazón. Somos Terellano, silva y montaña, soy voluntario y la humanidad me llama, somos andinos y del Caribe. Para servir al mundo entero es que se vive, somos pacífico de corazón. Nos abrazamos por una bella misión, no importa edad, raza o color, ser voluntario en la Cruz Roja es lo mejor. Y es mi pasión, de corazón, y es mi misión. Somos de aquí, somos de allá, no importa a dónde vamos a llegar, si vas delante o vas detrás, un líder siempre tú serás, unidos por la humanidad, más vidas vamos a transformar. Rojo o azul, con lluvia o sol, con esa hermosa Cruz Roja se viste...